Como fan de los juegos de rol e hispanohablante, uno de los más grandes problemas con los que nos encontramos en nuestra juventud es que la gran mayoría de los videojuegos de este género son lanzados en idioma inglés. Pero hoy en día cada vez son más las empresas que nos traen sus juegos con subtítulos al español. Pero desafortunadamente compañías más pequeñas como Nihon Falcon, Creadores de Ease y The Legend of Heroes aún no se animan a subtitularlos al español. Motivo por el cual hoy les traigo 5 recomendaciones de videojuegos de rol en completo español de manera oficial. Empecemos por... Crystales, que es un videojuego de rol desarrollado por el estudio colombiano Dreams Incorporated ANSI y publicado por Modus Games, el cual salió a la venta el 20 de julio del 2021 para PlayStation 5, el ecosistema Xbox PC, así como Nintendo Switch. Su historia nos pondrá al control de Crisvel, una joven huérfana quien se ve involucrada en una serie de sucesos fantásticos, durante los cuales despertará sus poderes como cronomaga, con los cuales deberá de proteger a sus seres queridos, así como detener los malignos planes de la Emperatriz, quien busca el control total de su mundo. El combate tiene como básico el clásico sistema de turnos, pero en cristales lo condimentan con varias mecánicas adicionales, que hacen el ritmo del combate dinámico y activo, como por ejemplo están el ataque doble, el sistema de críticos y la defensa activa, entre muchas otras más. Y si te interesa este juego, puedes checar mi reseña y dejaré el enlace en el primer comentario. El segundo sería Rise Eterna, un videojuego de estrategia por turnos, desarrollado por Maquis en conjunto con Forever Entertainment S.A., el cual saliera a la venta un 13 de mayo del 2021 y que se encuentra disponible en diversas plataformas como son la Nintendo Switch, el Playstation 4, el ecosistema Xbox, así como en PC. Esta historia nos traslada a un mundo medieval, en el cual los diversos reinos convivían en aparente armonía, hasta el fatídico día de la gran invasión, suceso que aniquiló por completo al reino. En el terreno de lo jugable es muy similar a los Fire Emblems más clásicos, pero dotado de modernidad en todas sus mecánicas, y en cuanto a su duración es bastante corto, te lo vas a acabar en unas 8 o 12 horas dependiendo de tu habilidad. Pero tiene mucha rejugabilidad y lo podrás encontrar extremadamente barato y en oferta a cada rato. Y nuevamente si quieres conocerlo mejor te dejo mi reseña en el primer comentario. Tales of Symphonia es un videojuego de rol y acción, lanzado originalmente para la Gamecube, el 29 de agosto del 2003 en su natal Japón bajo el sello de Namco, y que ya más actualmente lo puedes jugar en prácticamente cualquier parte. Symphonia es un juego que creo yo no necesita presentación ya que es un grande dentro del género, el cual popularizó a la franquicia fuera de Japón y aunque su port más reciente salió medio roto, sigue siendo un viaje hermoso que no te debes de perder. El cuarto título sería God Eater Resurrection, un action RPG de acción frenética perteneciente al subgénero de los cazamonstruos, títulos que tienen una estética post-apocalíptica, unas historias llenas de enigmas, traición y camaradería. El cual salió al mercado japonés durante el año 2015 y ya durante el 2016 se puso disponible para el resto del mundo, el cual puedes encontrar hoy en día en PS4, PS5, PS Vita, así como PC. Título que venía de regalo en las primeras copias de God Eater 2, Rage Burst, paquete el cual aún se encuentra disponible en Steam. Adicionalmente a la mejora gráfica y visual del título, el gameplay fue completamente rediseñado para ser similar a sus contemporáneos, ya que como podrán recordar, el original God Eater era un poco tosco y lento. Ya por último y no por eso menos importante, llegamos con Dragon Quest XI, que es un videojuego de rol por turnos clásico, el cual saldría a la venta originalmente durante el 2018 y que a la fecha de este video está disponible en prácticamente todos lados, PC, el ecosistema Xbox, Playstation 4, la 5, Nintendo Switch, la 3DS e incluso Google Stadia, bueno, aunque esta última ya no. En esta onceava entrega tomaremos el papel del luminario, un joven que nace con la marca del héroe, por lo cual está destinado a destruir al señor oscuro y devolver la luz a su mundo. Su sistema de combate, aunque a primera vista es muy simple, no tardará en engancharte, ya que su ritmo de batalla es muy dinámico a diferencia de sus hermanos mayores, que tienen un ritmo más pausado en su ejecución. Su apartado artístico es divino, mensajes de ensueño, que te harán soñar con esas mágicas tierras. Esta historia es bastante mágica y llena de emociones, la cual no parará de sorprenderte constantemente. Y que decir del soundtrack que simplemente es soberbio, les juro que cada vez que escucho el intro no puedo evitar emocionarme. Tales of Versaria, título que salió a la venta durante el año 2006 para la PlayStation 3, PlayStation 4 y actualmente puedes jugarlo también en PlayStation 5 vía retrocompatibilidad, así como también está disponible en Windows PC. A nivel de historia berseria nos regala un relato magnífico, una historia de venganza, muerte y redención, el cual en mi opinión nos presenta al mejor protagonista de la franquicia, a mi waifu velvet, así como al mejor villano, del cual no voy a dar nombre para no arruinar la sorpresa si es que aún no lo has jugado. En el terreno de lo jugable el combate de berseria es muy fluido, preciso y visualmente impresionante, el cual poco a poco irás dominando hasta acabar haciendo unas chain combo dignas de admiración. Y a nivel gráfico nos presenta un estilo cel-shaded el cual nunca envejece, ya que a pesar de haber pasado 7 años, se sigue viendo muy hermoso. The Elder Scrolls V Skyrim es un videojuego de rol y acción desarrollado y publicado por Bethesda, el cual sería a la venta el 11 de noviembre del 2011 y el cual fuera publicado en todos lados y hasta tiene una versión de Alexa y no es broma, existe. Skyrim nos presenta un mundo enorme en el cual sumergirnos durante horas y horas, repleto de quests por completar y más importante muchos calabozos por descubrir, en los cuales te podrás adentrar y encontrar una gran cantidad de tesoros, y en la mayoría de estas cuevas podrías entrar en una parte del mapa y salir completamente en un lado distinto. Y claro está, también contábamos con una cantidad descomunal de bugs y glitches, en especial en la versión de PlayStation 3 que estaba rotísima, los cuales son el sello de calidad de Bethesda. Nier Automata es un videojuego de rol y acción desarrollado por los maestros del estudio Platinum Games y publicado por Square Enix que saliera a la venta durante el 2017 y el cual se encuentra disponible para diversas plataformas como son la PlayStation 4, Windows PC, Xbox One y la Nintendo Switch. Su historia nos pondrá al control de 9S y 2B, una pareja de androides cuyo único objetivo es eliminar a una fuerza alienígena invasora y regresar la gloria perdida de la raza humana. Miren voy a ser claro, a este videojuego llegas por motivos bastante impuros, pero al final te quedas por la trama, en serio por la trama, la cual nos presenta un relato existencialista y filosófico, combinado con un gameplay de estilo hack and slash, muy fluido y preciso, el cual si no has jugado lo recomiendo ampliamente y recuerda que tienes que acabártelo 3 veces y cada una de esas campañas son diferentes, así que no hay pierde. Final Fantasy 9 es sin lugar a dudas uno de los mejores Final Fantasy de todos los tiempos, en el cual podemos disfrutar de esta franquicia en su estado más puro, título el cual nos presenta una historia clásica repleta de grandes momentos así como giros de guión que te mantendrán al filo del asiento. También nos regala un cast de personajes maravillosos y en su gran mayoría con un gran desarrollo, lo cual dota a esta bella historia de ese saborcito tan especial que hace único a ciertos videojuegos. Su combate es como no podría ser de otra forma, de rol por turnos, el cual funciona mediante el Active Time Battle, título que a hoy en día puedes jugar en cualquier consola actual así como PC. Xenoblade Chronicles, dentro de los Xenoblade es el que mejor historia tiene, ya que a fecha de hoy no ha logrado ser superado por sus secuelas y que no miento cuando les digo que este relato es una montaña rusa de emociones que constantemente te sorprende con su magistral crónica. Su mundo es colosal, repleto de enemigos así como de secretos por descubrir, y su sistema de combate a mi me gusta definirlo como un Active Time Battle posicional por turnos, título el cual actualmente puedes disfrutar en la Nintendo Switch gracias a su port, el cual nos brinda un apartado gráfico mejorado, texturas retrabajadas así como una ligera expansión a la historia original que da pie a los hechos de Xenoblade Chronicles 3. Fire Emblem Three Houses es un videojuego de rol táctico por turnos desarrollado por Intelligent System en conjunto con Koei Tecmo Kou Shibusawa y que fuera publicado por Nintendo, en exclusiva para la Nintendo Switch, de manera global un 26 de julio del 2019. La historia de Three Houses nos transportará al continente de Falkland, tierras gobernadas por tres grandes potencias las cuales mantienen una débil y frágil paz, y en esta historia tomaremos el control de Baylet, una dama miembro de un poderoso grupo de mercenarios, a la cual los hilos del destino la guiará en una serie de eventos que pondrán la paz de estos reinos en jaque. Esta entrega nos presenta toda una revolución gráfica en relación a sus precuelas, así como un apartado artístico divino, con una historia repleta de giros argumentales que te dejarán con el culo torcido. Adicionalmente nos presenta tres y media líneas narrativas, las cuales te asegurarán un mínimo de 180 horas de juego. El sistema de combate es el estándar de un videojuego de rol estratégico por turnos, y en esta ocasión aderezado con unas deliciosas animaciones de combate. También se añade un sistema académico muy al estilo de la saga persona en el cual nuestras actividades se dividirán por días o semanas, en las cuales podrás convivir con tus estudiantes en diversas actividades como tomar el té, comer amenamente con ellos o salir a matar ejércitos enemigos. Ya saben lo normal. Persona 5 Royal, el cual como muchos sabrán es un videojuego de rol por turnos que cuando fue lanzado revitalizó el género e hizo ver la luz a todos esos paganos que decían que el género de rol por turnos estaba muerto. Persona 5 Royal es un videojuego de muchos matices, al cual llegas claro está por sus múltiples waifus, pero que una vez te tiene entre sus manos no te suelta y te sumerge en un relato de crítica social con un fuerte tono psicológico así como existencialista. En esta su quinta entrega la saga persona se enfoca mucho más en temas como el abuso de poder, las injusticias y como estas pueden llevar al abismo a nuestros jóvenes protagonistas. Asimismo nos otorga unas deliciosas capas de anarquismo, así como rebeldía, y nos enseña e invita a no obedecer las reglas injustas de la sociedad. Todo esto adornado con un apartado artístico de ensueño, un soundtrack magistral y un gameplay dinámico. Persona 5 Royal lo puedes encontrar en todas las consolas de actual generación, ya sean de Sony, Xbox, Nintendo, así como PC. Final Fantasy XV es un videojuego de rol y acción, el cual durante su lanzamiento causó mucha polémica, ya que esta quinceava entrega salió un tanto incompleta, pero con el tiempo fue recibiendo diversas actualizaciones en forma de DLC de pago, que completaron esta mágica y cara aventura. A nivel de historia Final XV ubica su relato en la Dark Fantasy y nos presenta al joven príncipe Noctis, quien en un principio nos presenta un carácter despreocupado y en ocasiones un tanto arrogante, a quien la vida lo hará madurar a punta de chingadasos, tragedia tras tragedia tras tragedia. La exploración en esta entrega es de semi mundo abierto, ya que durante la mitad de este viaje podemos explorar su vasto mundo, ya sea a pie, montado en un chocobo o en nuestro coche fantástico, pero después de cierto punto el juego se vuelve más lineal, lo cual no es necesariamente malo, pero que si contrasta mucho en sus dos aspectos. Pero si Final Fantasy XV destaca en algo es en su música que es uff sublime y nos presenta unos cumbiones de la talla de Omnib's Lacrima, que cada vez que la escucho me estremezco. Tema compuesto por la maestra Yoko Shimomura, o el tema Stand Your Ground, el cual podemos disfrutar durante los combates que hará la delicia de los fans de la saga. Así también encontramos Apocalypse Aquarius, tema fuerte e imponente, pero mejor le paro ahí porque si no no termino ya que toda su música es fantástica. Final Fantasy XV actualmente está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, el ecosistema Xbox, la Nintendo Switch, Android y iOS, estos tres últimos en una versión chibi, así como PC. Tales of Vesperia, es un videojuego de rol y acción el cual nos presenta un apartado artístico encantador, que hace uso de unos gráficos estilo cel-shaded, y que nos presenta una historia clásica pero aderezada con uno de los mejores personajes masculinos de esta franquicia, el siempre carismático Jury Lowell, un joven quien, decepcionado de la forma tan torcida en la que las figuras de poder manejan el mundo, decide dejar todo atrás, para hacer justicia por su propia mano. En el terreno de lo jugable Tales of Vesperia es visualmente espectacular, veloz, preciso y brutal en su ejecución, el cual te tendrá deseando el siguiente combate. Esta entrega fue publicada originalmente para la Xbox 360, y posteriormente recibió un port para PlayStation 3, y ya más actualmente recibimos un remaster para la Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, así como PlayStation PlayStation 5, Xbox X y S vía retrocompatibilidad. Octopath Traveler es uno de los más grandes aciertos de Square Enix de la última década, un título de rol por turnos, el cual hace uso de un estilo de arte mejor conocido como HD 2D, el cual rememora a los clásicos de antaño, pero con un sutil toque de modernidad, que no dejará indiferente a ningún fan de los juegos de rol. A nivel de historia Octopath Traveler nos regala 8 diferentes crónicas, las cuales tienen un toque muy personal, ya que acompañaremos a estos distintos personajes en su aventura, que pueden ser narraciones de autodescubrimiento, venganza y redención, entre muchos otros temas, ya que cada personaje tiene sus propios motivos para lanzarse a la aventura. La música como no podría ser de otra forma es una exquisitez y la verdad es que no me alcanzan los objetivos para describirla, les puedo decir que me transmite esa mágica sensación de aventura y naturaleza, la cual a mi parecer tiene cierta similitud a algunos temas de las películas del señor de los anillos. Octopath Traveler se encuentra disponible actualmente en Nintendo Switch, Windows PC y Xbox One. Xenoblade Chronicles X es el segundo juego dentro de la franquicia Xenoblade, título el cual nos presenta una historia aparentemente simple, pero a la vez profunda, en la cual se tocan temas filosóficos y existencialistas. Y esta aventura nos presenta un mundo abierto titánico, así como hermoso, ya que los paisajes de Mirra son bellísimos, en especial de noche, y personalmente a mi este mundo me transmite vida, es como si respirara. Su flora, así como su fauna, pueden ser hostiles así como amistosas, lo cual te obliga a explorar con mucho cuidado. Adicionalmente, a la mitad del juego se desbloquean los Skells, que son super robots con los cuales podrás combatir contra bestias de inconmesurable poder, y también nos dará acceso a la exploración aérea de diversas islas flotantes. Su combate es a la fecha el más difícil de entre sus hermanos, el cual nos presenta batallas rápidas gracias al Soul Boy Systems, el cual no da cabida a error. Y a nivel técnico es impresionante, ya que cuenta con una distancia de dibujado enorme, así como una taza de frames estable. Su apartado musical es soberbio, repleto de ritmos salvajes que emanan modernidad, esperanza y futuro, los cuales fueron creados por el maestro de maestros, Hiroyuki Sawano. Xenoblade Chronicles X desafortunadamente se quedó atrapado en el ya difunto Nintendo Wii U, pero esperemos que algún día recibamos un poll para que el Xenofandom conozca este juegazo. Dark Cloud es un videojuego de rol y acción, el cual fuera desarrollado por los maestros del estudio Level 5 y publicado por Sony Computer Entertainment en exclusiva para la Playstation 2 durante el año 2001, título el cual actualmente puedes jugar en tu Playstation 4 o siempre lo puedes emular. En esta historia tomaremos el control del joven y valiente Toan, quien en un trágico día ve como un ser muy similar a Majin Buu arrasa con su pequeña aldea. Y Toan en un acto heroico rescata a una joven de las garras de la muerte, hazaña que es vista por el mítico rey de las hadas, quien le encomendará la titánica tarea de salvar el mundo. La exploración en esta aventura la llevaremos a cabo a través de diversas mazmorras, que se crearán de manera procedural, repletas de enemigos por aniquilar y tesoros por descubrir. También nos toparemos con diversos ítems llamados Atlas, los cuales nos permitirán reconstruir ciudades en una mecánica conocida como Georama Mode. Uno de los aspectos más icónicos de esta entrega es que tú no subirás de nivel, sino que lo hará tu arma. Deia The Crimson Eclipse Es un videojuego de rol por turnos, 100% gratis, el cual fuera desarrollado con RPG Maker. Y en cuanto a su creador no estoy muy seguro, ya que en sus trailers se acredita a diferentes personas, así que solo diré que fue creado por Lolo Rocket o Undead Games o Missing 7, no estoy seguro. Su historia nos transportará al mundo de Ariatel, tierras que sufren de una crisis energética. Pero no todo está perdido, ya que recientemente, la Rise and Hell Society ha descubierto un misterioso cristal rojo, del cual emana una fuerte energía, con la cual podrán poner fin a esta época de caos. El sistema de combate que encontramos en este juego es el clásico de rol por turno, el cual funciona mediante un Active Time Battle, con el cual rinden honores a los videojuegos de rol de los años 90. Hoy es martes y eso significa solo una cosa, top de videojuegos de rol completamente en español. Y en esta ocasión también se incluyeron títulos con traducciones hechas por fans, personas a las cuales solo nos queda darles una ovación de pie, porque no somos dignos de ellos. Pero bueno, mejor comencemos con Xenogears. Es un videojuego de rol por turnos que salió durante 1988 en exclusiva para la primera PlayStation, publicado por Squaresoft y dirigido por mi dios, el amo y señor Tetsuya Takahashi. Título el cual, a pesar de lograr unas buenas ventas para los estándares de la época, fue maltratado por Squaresoft, negándole su merecida secuela, entre otras cosas. Este título a nivel de historia nos presenta un relato adulto, es como decirlo una historia sobria, la cual nos presenta a Fei Feng Wong, un joven quien debe de lidiar con las consecuencias de sus actos, motivo por el cual emprenderá un viaje de autodescubrimiento y redención. Esta crónica nos introduce a diferentes temas, con una fuerte carga de mitología judeocristiana, así como de la corriente del pensamiento de Frederick Snyder y sus aportaciones al nilismo. Su sistema de combate es rápido gracias a la implementación del por aquellos años novedoso Active Time Battle y adicionalmente podíamos pelear con los Gears, que eran unos mechs que te daban acceso a poderes que van más allá de tu imaginación. Xenogears actualmente puedes jugarlo en las diversas plataformas de playstation, vía su catálogo de clásicos, pero su versión en español solo está disponible en PC, ya que es un trabajo hecho por fans. Y parece que lo puedes jugar en una playstation 1 original, pero hay que hacer varias cosas extra. Final Fantasy X es un videojuego polémico, el cual no fue del agrado de una gran parte de la comunidad de fans de Final Fantasy, pero es un título al que le guardo mucho cariño, y está fácilmente entre mis favoritos de toda la franquicia. Y si amar a Final Fantasy X es un delito, entonces me declaro culpable. Este título a nivel de historia nos presenta un relato encantador, unos personajes carismáticos y bellamente diseñados. Su crónica nos presenta diversos subtemas como son el temor a la muerte, la pérdida, así como su eventual aceptación. Su música es Uy, de las mejores de la saga, la cual nos presenta rolones de la envergadura de Tusanarkand, así como su tekidane, temazo que hará soltar una lágrima hasta a la persona más ruda. O The Otherworld, el cual nos regala una fina pieza de heavy metal, que te susurrara violentamente al oído. ¿Qué tan épica es esta historia? Final Fantasy X actualmente lo puedes encontrar en PlayStation Vita, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, el ecosistema Xbox y PC. Persona 4 Golden es una chingonería de videojuego, y si lo sé, Royale es superior, obviamente, pero Persona 4 nos regala una historia inspirada en el terror, con ciertos elementos detectivescos. Su gameplay es el clásico de rol por turnos, el cual usa como base un sistema de debilidades elementales, las cuales debes de dominar para poder salir victorioso, ya que este juego es bastante difícil. Su historia nos presenta un elenco de ensueño, el cual derrama estilo por cada uno de sus pixeles. De entre las seis personas principales, la narrativa del 4 es la que considero más fuerte, ya que toca diversos temas como son el desarrollo personal, el autodescubrimiento y la autoaceptación, en oposición a las ataduras sociales. La música nos presenta ritmos joviales, así como juveniles, que se mezclan adecuadamente con temas más clásicos de la franquicia. Persona 4 Golden lo puedes encontrar en todas las consolas de actual generación, así como PC y PlayStation 4. Digimon World Next Order es un videojuego de rol, el cual nos transporta al Digimundo, lugar en el cual podremos criar una inmensa cantidad de monstruos digitales, para luego pelear con ellos. A nivel de historia, Digimon World Next Order nos presenta un relato estándar dentro de la franquicia Digimon. Ya se la saben, un nuevo mal amenaza al Digimundo y será nuestra tarea salvarlo de las garras de la oscuridad, junto a nuestros Digimon favoritos. Digimon World Next Order lo puedes encontrar disponible en las siguientes plataformas, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, así como PC. The Legend of Heroes Strikes in the Sky es un videojuego de rol por turnos, desarrollado por Nihon Falcon y publicado por Exit Games fuera de Japón. Título que a nivel de historia nos regala una crónica épica, que sabe matizar la tragedia así como la comedia, para que en su conjunto nos entregue en la que mi opinión es una de las mejores narraciones dentro de esta longeva franquicia. Adicionalmente, posee un cast de personajes entrañables como son Estelle, Escherzar y Oliver, entre muchos otros. En el terreno de lo jugable Trice in the Sky nos presenta un combate que suelo definir como posicional por turnos, de carácter muy clásico, pero que al mismo tiempo se siente muy fresco. Su música nos presenta temas simplemente hermosos, los cuales fueran creados por el talentosísimo Falcon Something JDK, temas que intensificarán cada momento de esta espectacular historia. Este mágico título lo puedes encontrar en PlayStation Vita, Pies Vita, así como PC. Y este último es donde podrás acceder a su parcha al español. Y si no conoces esta franquicia y quieres saber más de ella, te dejo un enlace en el primer comentario o en la descripción del video, con muchos videos que tengo sobre esta mágica saga. Monster Hunter y Stories 2, Queen of Ring. Es un videojuego de rol por turnos y spin-off de la franquicia Monster Hunter, en el cual tomaremos el control de un rider, quien es miembro de una tribu, que ha logrado coexistir con las feroces bestias de este fantástico y peligroso mundo, a quien se le encomendará la tarea de investigar unos extraños sucesos que podrían poner la paz de estas tierras en peligro. El gameplay de Monster Hunter Stories 2, Wing of Ring, es de rol por turnos, el cual mezcla elementos de crianza y un semimundo abierto y en el cual podremos explorar montados en el lomo de nuestro monstruo de preferencia. Su combate, como ya dijimos, es por turnos, el cual nos presenta un ritmo muy rápido, aderezado con unas mecánicas de debilidades elementales, las cuales deberás de explotar si no quieres ser comido. Monster Hunter y Stories 2, Wing of Ring lo encuentras disponible en Nintendo Switch así como en PC. Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha. Son una dupla de videojuegos remake de los originales Pokémon Ruby and Sapphire de la Game Boy Advance, títulos que se pusieron a la venta de manera global durante el año 2014 en exclusiva para la Nintendo 3DS, los cuales nos presentan un gameplay de rol por turnos bajo un sistema de debilidades elementales, así también contamos con la novedosa exploración aérea, así como nuevos y misteriosos monstruos de bolsillo. Además de que nos presentaba un tramo adicional de historia en la cual se introdujo el concepto de los mundos alternos a la franquicia, así también contamos con la fantástica Mega Evolución o como a mí me gusta llamarla Mega Shinka y sin lugar a dudas es una de las mejores entregas de Pokémon de los últimos tiempos. Persona 3 es un videojuego que combina elementos de rol por turnos así como simulador social, desarrollado y publicado por Atlus y cronológicamente es el cuarto título de la saga. Durante esta aventura tomaremos el control de un joven quien deberá unirse a CIS, un grupo de estudiantes que tienen como misión investigar los extraños acontecimientos que se han manifestado en esta ciudad. Fenómenos mejor conocidos como la hora oscura, la cual deberán de combatir con un poder mejor conocido como invocación de persona. Su historia se nos presenta de corte oscura y de impresiva pero que conforme avanza en su crónica nos va mostrando los bellos colores de los que se puede pintar este mundo. Persona 3 nos presenta un sistema de combate por turnos bajo un sistema de debilidades elementales, título que cuenta con múltiples versiones y más recientemente fue anunciado un remake el cual luce de ensueño titulado Persona 3 Reload. Se podría decir que esta entrega de persona definió el estilo actual de la saga por lo cual no deberías de dejarlo pasar. Persona 3 lo puedes encontrar en español en Xbox Game Pass, Xbox Series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch. Tales of Zestiria se estrenó durante el año 2015 de manera global para la mítica PlayStation 3 y solo un año más tarde se publicó en PlayStation 4 así como PC y el cual fuera desarrollado por Bandai Namco. En esta ocasión tomaremos el control de Zoray, joven bendecido con los sagrados dones de los serafines, una raza de seres que se creían solo existían en las leyendas y junto con ellos emprenderá un peregrinaje para purificar estas corruptas tierras. En el terreno de lo jugable nos encontramos ante un videojuego de acción y rol el cual nos presenta un combate rápido y frenético cuya mayor característica es que nos podíamos fusionar con algunos de los miembros de la parte y así obtener nuevos y espectaculares poderes. Valkyria Chronicles es uno de los videojuegos más hermosos que he tenido la oportunidad de disfrutar, el cual nos transporta un mundo asediado por la guerra entre dos grandes potencias y en medio de todo está un pequeño país llamado Galia, el cual se ve obligado a pelear para poder sobrevivir. Esta historia nos presenta un relato bélico aderezado con romance y camaradería, el cual te hará reír y llorar a partes iguales. Su aportado gráfico así como artístico es un regalo a los ojos el cual nos presenta imágenes como si de una pintura de acuarela se tratara, gracias a su motográfico mejor conocido como Canvas Engine. Su gameplay se presenta de estrategia por turnos en el cual manejaremos a diversas unidades a través de distintos campos de batalla, las cuales tendrán diferentes habilidades que deberemos explotar si queremos salir vivos. Valkyria Chronicles lo puedes encontrar en Playstation 3, 4 y 5, así como Nintendo Switch, pero la única versión al español es la de PC, gracias al camarada Riverwing, quien fuera el encargado de su traducción. Code Bane es un videojuego catalogado dentro del género Roll y Acción, el cual rosa salvajemente el subgénero mejor conocido como Souls-like, título que fuera desarrollado y publicado por Bandai Namco. Su historia nos transporta un mundo devastado por una gran catástrofe y lo que antes era la humanidad, ahora ha mutado a seres sobrenaturales quienes son mejor conocidos como Revenants, que deberán derrotar a innumerables criaturas del laberno para traer la paz a estas tierras. Code Bane lo podrás encontrar disponible en las siguientes plataformas Playstation 4, PC, Xbox One, así como Playstation 5 y Xbox S y X vía retrocompatibilidad. Scarlet Nexus, que es un videojuego de rol y acción perteneciente al subgénero del hack and slash, título desarrollado por Bandai Namco Studios de la mano de Tose y publicado por Bandai Namco durante el año 2021 en diversas plataformas como son la Playstation 4, la Playstation 5, Windows y el ecosistema Xbox. Su historia nos transportará a un mundo asediado por unas repugnantes criaturas, a las cuales deberemos combatir tomando el control ya sea de Yuito Sumeragi o Kazani Randall, quienes forman parte de un escuadrón que se encargará de eliminar a estas criaturas del laberno, haciendo uso de poderes psíquicos, y a través de esta aventura descubrirán una serie de conspiraciones que se tejen en las sombras. El combate en Scarlet Nexus es una delicia, rápido, preciso, fluido y sobre todo visualmente impactante, el cual te mantendrá al filo del aliento esperando el siguiente enfrentamiento. Tales of the Abyss es la octava entrega de la franquicia Tales of, dentro de su línea principal, la cual fuera lanzada originalmente para la Playstation 2 un 15 de diciembre del año 2005 en Japón y solo un año más tarde en el resto del mundo. Así también cuenta con una versión para Nintendo 3DS, pero la cual, pero la que cuenta con un parche al español, es la versión de Playstation 2. A nivel de historia, Abyss nos presenta una narrativa sólida en la cual a lo largo de esta aventura podremos ver crecer a todos nuestros protagonistas, y el ejemplo más claro es Luke, quien pasa de ser un niño mimado y sobreprotegido a un hábil guerrero, el cual siempre buscará proteger a todos sus seres queridos. Abyss nos cuenta una historia llena de matices y plop twists que te mantendrán jugando hasta finalizar esta mágica aventura. Su sistema de combate es rápido, preciso y táctico, en especial a la hora de usar las artes fonéticas, y en esta ocasión, hacia gala del por aquel entonces novedoso FlexWrench Linear Modem Battle System, que es básicamente una versión mejorada del sistema de combate de Tales of Sinfonia. Por cierto, la traducción al español la podemos disfrutar gracias al equipo de Tales Translations. Yakuza Like a Dragon es un videojuego de rol por turnos desarrollado por Ryuga Gotoku Studio, y publicado por SEGA durante el año 2020, el cual se encuentra disponible en PC, PS4 y PS5, así como el ecosistema Xbox. Esta entrega fue un punto y aparte para la franquicia Yakuza, ya que el cambiar de género en un principio molestó enormemente a los fans de esta franquicia, pero una vez en las calles convenció, ya que la bella historia del carismático Ichiban Kazuga nos llevará a vivir una historia de fantasía en el asqueroso y podrido mundo real. Su sistema de combate es el clásico rol por turnos el cual bebe de Dragon Quest para desarrollar su estilo propio, el cual es dinámico, vistoso y sobre todo gracioso. Shin Sakura Wars o como también es conocida Sakura Wars, es un videojuego catalogado como RPG de acción, con elementos de videojuego de citas, desarrollado y publicado por SEGA, el cual saliera a la venta en América y Europa el 28 de abril del año 2020, en exclusiva para la PS4 y que también puedes disfrutar en PS5. En esta historia tomaremos el control de Seijiro Kamiyama, quien es transferido a la división imperial de la Floro, lugar en el cual se encontrará con Sakura Mamiya y conocerá a nuevas compañeras, junto con las cuales deberá de salvar a la ciudad de los demonios y de paso al mundo. El gameplay en esta entrega lo podremos ubicar en el género de acción y durante las misiones podremos usar una unidad Kobu, una especie de armadura magite con las cuales deberemos derrotar a múltiples enemigos. La exploración la realizaremos en diversas zonas delimitadas, las cuales deberemos recorrer de punto A al B con un ligero elemento de plataformeo. Así también contaremos con su apartado de juego de citas, en el cual podremos platicar con las chicas del teatro imperial para brindarles apoyo y consejo. Pero ten cuidado ya que si les dices algo que no quieren escuchar, esto estropeará tu nivel de amistad. Shin Megami Tensei V es un videojuego de rol por turnos desarrollado por Atlus y publicado en América por SEGA, el cual saliera a la venta el 12 de noviembre del 2021 y de momento se mantiene exclusivo de la Nintendo Switch. Este título nos pone al control de un joven estudiante quien es transportado al infierno, lugar donde es convertido en un a Jovino, un ser cuyo poder puede rivalizar incluso con el de los dioses, habilidades con las cuales deberemos de restaurar o tal vez no el orden del universo. El combate se mantiene clásico ya saben por turnos y con un sistema de debilidades elementales que si usamos correctamente podremos acabar con nuestros enemigos sin siquiera dejarlos atacar. La exploración en Shin Megami Tensei V la llevaremos a cabo en diversos mapas relativamente extensos e interconectados, los cuales estarán repletos de enemigos y secretos por descubrir, brindando así a esta entrega una mayor y relativa libertad a la hora de explorar. Nier es un videojuego de rol y acción desarrollado por Kavia y publicado por Square Enix bajo la dirección de Yoko Taro para la Xbox 360 así como la PlayStation 3 y el cual tuviera su primer lanzamiento en un mes de abril del año 2010 y ya durante el año 2020 fue lanzado un remake para celebrar el décimo aniversario del título, el cual fue nombrado simplemente como Nier Replica en versión 1.22474487139 y que se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC, así como PlayStation 5 y el ecosistema Xbox. Su gameplay como ya dijimos pertenece al género del rol y la acción y también cuenta con mecánicas de los shooting up, en especial los catalogados como bullet hell, así como un fuerte elemento de plataforma en 2D y el combate en su versión original era un poco tosco y su cámara un poco rebelde. Pero ya en su remake todos esos problemas fueron arreglados, sumando también un despampanante apartado gráfico así como artístico. La música de Nier fue una colaboración del estudio Monaca liderado por el director Keiichi Okabe y Takafumi Nishimura de Kavia, entre muchos otros artistas quienes nos presentaron unos ritmos tribales primitivos, aderezados con cantos guturales primigenios, que harán las delicias de los fans de la franquicia. Ys 3 Wanderers from Ys es un videojuego de rol y acción desarrollado por Nihon Falcon Corporation, siendo este el tercer título en ser publicado allá en el lejano año de 1989, para la NIC PC 8801 y la 9801, el cual posteriormente recibiera diversos ports para diversas plataformas, pero la que cuenta con el parche al español es la de Super Nintendo, o al menos fue la que yo encontré. Esta historia nuevamente nos pondrá al control de Adol quien se encuentra viajando en compañía de su buen amigo Doggy, con rumbo a Red Mo, lugar donde se verán envueltos en una nueva y peligrosa aventura. En esta ocasión controlaremos nuevamente al valiente Adol con una cámara similar a los videojuegos de plataformas en 2D side-scrolling. Y esta tercera entrega dejará atrás el Boom System, en favor de un sistema de ataque activo similar al que podemos ver en títulos de la talla de Zelda 2 y algunas entregas de su franquicia hermana Shannadu. El trabajo de traducción al español cuenta con dos versiones, y nos llegan de la mano Dereza Translations y Lucas. Final Fantasy XIII es un videojuego que entre más lo juego más me duerme, y no sé por qué simplemente no he podido acabarlo, pero prometo terminarlo algún día. Por otro lado su sistema de combate es de rol por turnos, en el cual cada turno deberemos escoger un número determinado de acciones, que posteriormente se ejecutarán secuencialmente, contaremos con ataques simples, magias, así como invocaciones. La música de Final Fantasy XIII como siempre en esta saga es hermosa, la cual nos regala piezas musicales melancólicas como es el tema de Promise, así como composiciones épicas de la talla de Blinden by Light, la cual cada vez que la escucho no puedo evitar emocionarme. Final Fantasy XIII fue un título rompedor en más de un sentido, ya que dividió a la franquicia como nunca antes había ocurrido, ya que unos criticaban su extremo pasillismo mientras otros alababan su soberbio apartado gráfico, y que al final pese a las quejas y reclamos a Final Fantasy XIII le fue bastante bien, ya que este título contó hasta con dos secuelas. Final Fantasy XIII está disponible en PlayStation 3, Xbox 360, pero a hoy en día su versión más accesible es en PC a través de Steam. Bueno camaradas, esto es todo por el momento, pero no se vayan sin decirme, ¿han disfrutado de alguno de estos juegos? Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!